Hola, hoy les voy a enseñar a hacer este gato de papel, así sería nuestro modelo finalizado. Bien, y para hacerlo vamos a necesitar una hoja cuadrada, acá la tenemos, y lo primero sería marcar las dos diagonales. Bien, luego de haber hecho eso, lo que hacemos es llevar de estas dos puntas hacia el centro. A continuación, de todos lados hacia la línea del centro. Hay que marcarlo bien, desdoblamos, justo así, y ahora lo que hacemos es llevar la parte de arriba hacia abajo. Justo así. Bien, luego de tener esto, lo que vamos a hacer es marcar o remarcar la parte del centro, justo así. Bien, lo mantenemos en esta posición, el papel, ahuecamos y presionamos por arriba, justo así. Bien, luego de tener esto, lo que hacemos es doblar por estos lados de acá, pero hacia adentro, justo así. Bien, desdoblamos, y ahora lo que hacemos es levantar esto de esta manera, entre estos dos puntos, justo ahí, sería el límite. Justo así, marcamos, y esto de los costados lo metemos, justo así, de este lado, hacia la línea de acá. Justo así, nos debería de estar quedando. Luego de tener esto, lo que voy a hacer es llevar de este punto hacia el punto de acá, más o menos, entre la mitad de estos dos puntos. Justo así. Bien, marcamos. Ahora, vamos a hacer la parte de las orejas, y para eso doblamos hacia atrás, de esta manera. Bien, justo así. Y el otro, hay que hacerlo a la misma altura. Muy bien, justo así, estaría bien. Y luego, doblamos hacia este mismo lado. De esta manera, doblamos hacia adelante. Y nos va a quedar así. Bien, luego de tener las orejas listas, levantamos esto, más o menos a esa altura. Bien, marcamos, y luego llevamos de este punto hacia el punto de acá. Y nos va a quedar así. Bien, luego de tener esto, nos fijamos en el punto de acá, y lo doblamos de esta manera. Bien, lo que he hecho es que coincida de este lado con el lado de acá, y en este punto. Y hemos doblado de esta manera, ¿cierto? Desdoblamos, abrimos por abajo, y lo invertimos. Bien, nos estaría quedando así. Luego de tener esto, vamos a hacer un doblez interno, y al mismo tiempo vamos a invertirlo. Y para eso, lo abrimos así. Bien. Bien, y más o menos en este punto de acá, lo cerramos. Bien, un poquito menos. Y nos debería de estar quedando así, bien. Bien, esta sería la línea de adentro. No sé si se nota muy bien. Bien. Justo así, sería el doblez. Y luego de tener esto, lo único que nos faltaría es doblar más o menos en esta altura. Así, una línea de acá, en diagonal, llevarlo hacia atrás. Por eso giramos, y doblamos. Así. Volvemos a girar, y ahí estaría terminado nuestro gato. Ahora agarramos un plumón, y le dibujamos los ojos. La parte de la nariz, también, este triángulo de acá, lo pintamos todo de negro. Bien, ahí estaría nuestro gato. Bueno, gracias por ver este video. No olviden en suscribirse y dejarle su like. No olviden en suscribirse y suscribirse.